privadas, inclusive hasta con hotel, pero aquí, en las aguas termalas públicas, que es donde se juntan todos los turistas que llegan y el mismo habitante de ahí va a disfrutar en tardes y noches, se mantiene cerrado y se cumplen 18 días. Y son los empleados por jornada de la Municipalidad de Gracias Lempira los que han mantenido tomadas las instalaciones de este atractivo turístico. Han cerrado el edificio municipal. De igual manera, aquí hubo un acuerdo preliminar con las autoridades en la alcaldía, pero a donde no han soltado es específicamente en las aguas termales. Aquí son los habitantes de una comunidad donde quedan precisamente las aguas termales. Ya les voy a decir cómo se llama. Sí, sí, Arcilaca. Empleados de la Municipalidad y los habitantes de esta comunidad son los que mantienen tomadas las instalaciones de las aguas termales. Están dejando de percibir ingresos la alcaldía, porque aquí se paga por entrar. Es como el principal centro. Aquí se paga por entrar. ¿Verdad que es el principal centro turístico? Hay privados. ¿En Lempira? Hay privados de aguas termales. Pero público. Más y quizás mejores que este. Pero público es el único. Pero público en donde todo mundo va, ¿verdad? Porque ahí huele bastante azufre. O sea, porque hay bastante temperatura elevada de estas aguas termales. Y mucha gente va hasta por tema medicinal, dice, a meterse a estas pozas de aguas termales, que se las vamos a mostrar ahí en Arcilaque. Arcilaque se llama el sector donde están ubicadas estas pozas o estas aguas termales que son muy conocidas por nosotros los hondureños. 18 días. Ellos quieren que prácticamente la inversión, lo que se recauda. En el centro turístico sea destinado para proyectos en Arcilaca. Y ellos manifiestan que hay ya la estructura de los proyectos que están en los planos, pero que hasta ahora ninguno se ha ejecutado. Y por eso están molestos y mantienen la protesta en las aguas termales. Seguimos a esta hora de la mañana, 6 con 26 minutos. Antes de irnos con el periodista Pablo Chavarría, permítame mencionarle de todo. De todo para ahorrar te ofrece miles de artículos para ti y toda tu familia. Con precios desde...